ante la llegada de la variante pirola a perú autoridades sanitarias revelarían la población de riesgo que podría desarrollar cuadros severos o incluso mortalidad por kobe 19 sabía usted que el instituto nacional de salud habrá indicado que kobe 19 seguiría siendo una enfermedad que causa mortalidad en perú cuál es la población de riesgo que debería tomarse en cuenta que dicen los expertos en relación a la llegada de la variante pirola podría la variante pirola causar nuevas olas de contagios y mortalidad que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación grupo de expertos hablaría sobre la situación que tendría perú en cuanto a los cuadros severos por kobe 19 sobre todo ante la llegada de la variante pirola en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación y sobre todo vamos a lindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre expertos y científicos en perú determinaría la población de riesgo frente a kobe 19 y sobre todo frente a la llegada de la gente pirola que podría pasar un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente para este 4 de noviembre 2023 perú confirmaría la llegada de la variante pirola una situación preocupante dado que esta variante habría sido denominada por la organización mundial de la salud como una variante bajo seguimiento sobre todo por el alto grado de mutaciones que tendría en la proteína s o espiga ante ello perú habría dado una advertencia en relación a qué población sería la población vulnerable no sólo para desarrollar cuadros severos sino incluso mortalidad en una publicación de este 6 de noviembre de 2023 un grupo de expertos en perú habría indicado de la advertencia que tendría sobre kobe 19 que sería una enfermedad que sigue causando mortalidad de acuerdo a la publicación kobe 19 seguiría generando muertes en perú una situación preocupante que hoy en día debemos conocer el jefe del instituto nacional de salud víctor suárez habría informado que en perú fallecen por semana entre 30 a 40 personas siendo las víctimas principalmente las mayores de 60 años 3 de cada 4 de funciones son de personas mayores de 60 años y este sería el grupo más vulnerable es por ello que se estaría haciendo énfasis en la vacunación contra la enfermedad sobre todo cuando recientemente en perú se había confirmado la presencia del primer caso de la variante pirola en territorio nacional es muy importante mencionar que el jefe del instituto nacional de salud habrá indicado que entre julio y agosto 2023 el promedio de fallecidos era de 70 personas por semana gracias al avance de la inmunización de la vacuna de valente ello se había conllevado a reducir esta mortalidad entre 30 a 40 personas por semana según el funcionario se habría mencionado que se quisiera que no exista ningún fallecido pero para ello es necesario que se sigan aplicando las dosis de refuerzo con respecto a la vacuna de valente contra la cob y sin 9 todo grupo de edad puede ser vulnerable e incluso los niños por eso la vacunación debería aplicarse desde los seis meses de edad de acuerdo con la publicación es muy importante mencionar que el funcionario ha indicado que en perú la variante que era quien conocida como xv 1.5 sería la variante prevalente la cual representaría tres de cada cuatro análisis de secuenciamiento luego le seguiría formas con el 17 por ciento y finalmente eric con el 4 por ciento con la variante pirola lamentablemente se estaría esperando de que los contagios incrementen y podría ello conllevar a una situación en donde perú puede enfrentar nuevas olas de contagio la variante pirola ya se encontraría en 30 países sobre todo en europa en donde estaría aumentando lentamente en las américas ya había casos en eeuu y canadá igualmente en sudamérica ya hay un primer caso en brasil y el segundo estaría en perú el linaje vea 2.86 o pirola es una variante bajo monitoreo designada así por la organización mundial de salud porque se considera que tiene una alta capacidad de evadir la protección de las vacunas situación que podría conllevar a nuevas olas de contagio dentro de la publicación se estaría dando a conocer que hoy en día kobe 19 sigue siendo una enfermedad que causa mortalidad en perú es muy importante que el jefe del instituto nacional de salud ha indicado que si bien es cierto la mortalidad en julio y agosto 2023 por kobe 19 era de 70 personas por semana actualmente sigue siendo una enfermedad mortal que causaría entre 30 a 40 fallecidos por semana es muy importante mencionar que según el instituto nacional de salud en perú las personas vulnerables serían las que tendrían mayor a 60 años en donde de cada 4 fallecidos 3 habrían pertenecido a este grupo de edad una situación preocupante en donde las personas vulnerables estarían sobre todo en los mayores de 60 años ante ello se anunciaría que la variante pilola también sería responsable de próximas olas de contagio por lo cual nosotros no debemos bajar la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde el instituto nacional de salud indicaría que el kobe y cine sigue siendo una enfermedad mortal y lo más importante que con la llegada del agrante pirola se podría registrar nuevas olas de contagio en una reciente publicación de este 6 de noviembre de 2023 el instituto nacional de salud indicaría que kobe 19 seguir haciendo una enfermedad mortal en perú y que estaría identificando el grupo de riesgo a tomar en cuenta es muy importante que kobe 19 seguiría generando muertes en territorio peruano y esto lo ha indicado el jefe del instituto nacional de salud en perú es muy importante que de cada cuatro fallecidos 3 corresponderían a mayores de 60 años una situación que estaría haciendo este grupo como el más vulnerable según lo que se les mencionado actualmente kobe 19 seguirá causando mortalidad entre 30 a 40 fallecidos por semana una situación que sigue en el cerro en julio y agosto habría representado casi hasta 70 fallecidos por semana es muy importante que sigue siendo una enfermedad que causaría mortalidad dentro de ellos estaría mencionando que cualquier persona podría ser vulnerable sobre todo porque las vacunas tendría una protección temporal por lo cual estaría insistiendo en que las personas acudan a su vacunación y utilicen las vacunas y valentes como dosis de refuerzo en donde la indicación sería que a partir de los seis meses de edad todas personas podría ya vacunarse perú estaría en riesgo por la llegada de la valente de pirola en donde los expertos han indicado que podría ser responsable de nuevas horas de contagio no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y